Buenas tardes y muchas gracias por conectarse a este espacio para participar de este encuentro en el que presentaremos el último e-book de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria en Responsabilidad Social Universitaria. Como muchos de ustedes saben, la RLSU asumió la temática de la responsabilidad social hace más de una década y media, cuando se aprobó la iniciativa de realizar una primera publicación para reunir las buenas prácticas desarrolladas por las universidades latinoamericanas en el convencimiento de que esas experiencias debían ser compartidas como una contribución de las universidades a sus sociedades. Las repercusiones que tuvo esta primera publicación, que fue allá por el año 2006, nos animaron a seguir presentando experiencias en responsabilidad social en los siguientes años que nos permitieron llegar hasta el número 10, la edición actual, la cual ha sido posible gracias al compromiso de los autores y autoras que hacen parte de esta colección colectiva. Ellos son Eduardo Jaene y Marcela Sánchez, Maricruz de Urioste, Vilmar Alves Pereira, Loriegue Pessoa Pittencourt, Laudemir Luis Sart, Jessica del Carmen Benítez Ronquilio, Rosa Vega Cano, Fabiola García Rangel, María del Carmen de la Luz Lanza Gorta y Julio Fontanet Maldonado. A todos ellos los vamos a escuchar enseguida. Aprovecho para darles también la más cordial bienvenida a la audiencia y lógicamente nuestro agradecimiento a los investigadoras e investigadores que hoy nos acompañan en este espacio, en el que compartiremos dos horas de presentaciones e intercambios. También quiero presentarles a la licenciada Claudia Santiago, quien es vice directora del plantel académico en la Universidad de Belgrano, quien actuará de moderadora de este encuentro. Gracias Claudia y adelante. Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias Estela. Perfecto, vamos a comenzar con esta sucesión de presentaciones. La primera denominada Terraplenes y Playones Ferroviarios son reservorios de biodiversidad urbana. El escrito estuvo a cargo y está en cargo de la presentación de los profesores Eduardo Jaén y Marcela Sánchez. Eduardo Jaén, les comparto brevemente una síntesis de sus currículums muy breve. Eduardo Jaén es ingeniero agrónomo, se desempeña en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez es docente de la Universidad de Belgrano, entre otras instituciones, ofreciendo charlas sobre temáticas de conservación de la vida silvestre y efectuando consultorías sobre temáticas vinculadas a senderos educativos, plantas nativas, arbolado urbano, ecoturismo, relevamientos ecológicos rápidos, sobre temas, entre otras temáticas. Marcela Sánchez es ingeniera agrónoma de la Universidad de Morón, máster en conservación de la Universidad de Birmingham del Reino Unido, investigadora del Instituto de Recursos Biológicos de INTA. En el Jardín Botánico, además, Arturo E. Ragonese trabaja en taxonomía, conservación y domesticación de flora nativa. Es también vicepresidenta de la Red Argentina de Jardines Botánicos. Le cedo la palabra, entonces creo que Eduardo va a compartir la presentación. Adelante, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Claudia, Estela. Un gusto estar acá. Bueno, lo que nos toca a nosotros es un estudio que estuvimos haciendo y queremos compartir con ustedes, nos parece que puede ser de utilidad para otras ciudades, que es la importancia que tienen los terraplenes y lo que llamamos playones ferroviarios para la conservación de la biodiversidad urbana. Articulamos el trabajo, como nos habían pedido en su momento con la publicación, con los objetivos de desarrollo sustentable, sostenible. Y bueno, lo que vemos que hay algunos objetivos que son, van directamente al meollo de nuestro trabajo, pero también hay otros que articulan porque la biodiversidad urbana genera beneficios a la comunidad local. Así que en ese sentido tiene otras articulaciones con otros objetivos. Bueno, acá va a continuar mi compañera Marcela. Marcela, capaz está muteada. Me parece que está muteada. Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, nosotros les vamos a contar sobre el playón ferroviario de Buenos Aires de Coliseales, un espacio que por iniciativa de los vecinos, luego la propuesta fue tomada por el gobierno de la ciudad y hoy estamos disfrutando de un parque. Bueno, esto comenzó en el año 2016 cuando un grupo de vecinos conformaron la Asociación Coliseales Participa y Decide y empezó a solicitar que las siete hectáreas del playón ferroviario de coliseales se convirtieran en un gran espacio público. Ellos pedían el parque cultural Estación de Coliseales. Presentaron un proyecto de ley en la legislatura porteña, pero bueno, a pesar de que tenía el aval de 6.000 firmas, no fue considerado. De todas maneras, siguieron trabajando. Incluso se sumaron al proyecto algunos de la Catedral de Espacios Verdes de la Licenciatura de Planificación y el Diseño del Paisaje de la Facultad de Arquitectura y Ciencias de Urbanismo de la UBA. Hicieron un proyecto, propusieron todo un proyecto de este parque lineal. La siguiente. Bueno, acá ven la ubicación del parque. Yo no tengo el puntero para mostrarles. Si querés, arriba a la izquierda ven la ubicación del parque dentro del barrio de colegiales. Y abajo ven una superficie de 7 hectáreas y se propone un parque lineal continuo. Si ustedes ven la necesidad de espacios verdes en colegiales, si hay 0,5 metros cuadrados por habitante en colegiales, con 22.878 habitantes. Así que era urgente la necesidad de generar nuevos espacios verdes. La siguiente, por favor. En 2017, toda esa zona se rezonificó y entonces se le dio valor de venta y se le ordenó a la Agencia del Estado, que tiene la potestad sobre las tierras del Estado, subastar nueve lotes, lo cual está en contra de lo que dice el artículo 75 de la Constitución Nacional, que solamente el Senado y Cámara de Diputados, o sea, el Poder Legislativo, puede determinar el destino de las tierras del Estado. Así, se vendieron, se vendieron cinco lotes, o sea, en el medio de este espacio y en el extremo, 8.000 metros cuadrados, y los cuatro restantes que no pudieron ser vendidos, se los transfirió de la Nación al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en 2011, el Gobierno Nacional interpuso recursos de Alparo para que estos cuatro lotes volvieran a la Nación. Los vecinos en ese momento solicitaron que se rezonificaran todos estos lotes que habían sido puestos a la venta y que volvieran, que fueran calificados como organización parque y se sumaran al parque lineal. Acá pueden ver, no, la anterior, por favor. La anterior. Entonces pueden ver acá las maquetas, cómo están impactando, acá abajo a la izquierda, las maquetas de las torres determinadas, cómo van a impactar y dividir el parque lineal en dos plazas. Entonces se está solicitando que estos terrenos vuelvan se incorporen al parque. Bueno, en la virtualidad se empezaron a hacer consultas con los vecinos presentando el proyecto. Acá tienen el proyecto original del Gobierno de la Ciudad, con los dos extremos convertidos en parque, las torres en el medio. Y luego, cuando se permitió la presencialidad, se hicieron consultas también en la Comuna 3, a la cual pertenece el playón. Este proyecto original presentaba caminos principales, la anterior, por favor. Presentaba caminos principales con árboles de pertenecientes a especies exóticas y poca presencia de especies nativas. Entonces, luego de todas estas consultas, incluso llegamos hasta la dirección de arbolado y logramos que se cambiara ese proyecto y se incorporaran especies nativas de la región rioplatense. No quiero ser autorreferencial, pero yo participé tanto como vecina de colegiales, esto está a tres cuadras de mi casa, como técnica especializada en flora nativa. Bueno, y ahora tenemos este proyecto ya con especies de flora regional. Y acá hay una intervención, participamos también con la red de vidrio de plantas nativas para ver qué especies nativas se podían rescatar de las zonas que iban a ser modificadas. Eduardo. Sí, quiero comentar que vale la pena que este lugar está apenas seis, ocho cuadras de la Universidad de Belgrano y lo que se presenta como un problema, realmente nosotros lo vemos como una oportunidad también. O sea, nosotros damos clases en biología y uno de los aspectos que deben contemplar los biólogos es participar en lo que es la conservación de la biodiversidad. Así que empezamos a emplear el lugar como un lugar de estudio, de trabajos prácticos. En la carrera de biología vemos lo que son los biocorredores. Así que, bueno, convertimos ese espacio en un lugar de estudio por un lado y por otro lado en un lugar de práctica para los alumnos universitarios. Cuando analizamos el predio, encontramos que la mayor parte de la flora era de la provincia de Buenos Aires, de la zona donde está el lugar, pero había plantas de todo el mundo, digamos, básicamente porque son plantadas y hay como un concepto de usar plantas de todo el mundo en la Argentina. Pero bueno, lo que fue interesante es que había un gran porcentaje de las plantas que eran hierbas que es el grupo dominante en el pastizal pampeano. Este lugar, colegiales, en esta parte de colegiales, se encontraba lo que era el pastizal pampeano, una ecoregión típica de América Templada. Así que, bueno, eso nos dio indicio de que el lugar era interesante. Tiene una biodiversidad que es mucho mayor a la de una plaza común en Buenos Aires, o estándar, y lo que se acerca más es a una raza urbana, donde ahí las comunidades que dominan son las originarias. O sea, en definitiva, este lugar que fue creado como playón ferroviario a fines del siglo XIX, había quedado como una especie de clausura de biodiversidad. Y si bien nació en un entorno rural o suburbano, en la actualidad está altamente construido. Así que quedó como una isla de biodiversidad originaria, que no está valorada, evidentemente, y con una fauna asociada que también tiene mucho más fauna de lo que se podría encontrar en una plaza. Así que, bueno, como decía Marcela, la gestión que estaba iniciando el gobierno de la ciudad se modifica por la presión de los vecinos y se logra algunos cambios. Algunos son los que comentaba Marcela, que la flora arbórea que se iba a poner, que eran todas exóticas, se pusieran especies nativas. Y otro que se logró es que un sector del playón de apenas más o menos 6 metros por 80 se mantuviera como estaba. Así que acá vemos el pastizal, ese pastizal en el primer estadio, cuando lo encontramos al principio, acá en obra y acá como quedó. Quedó como un parche de pastizal en medio de un espacio verde público. Lo cual, en la Argentina y en Buenos Aires en particular, no es habitual. O sea, en Buenos Aires hay 1.100 espacios verdes y ninguno está dedicado al pastizal pampeano, que es la ecoregión típica de la zona. Lo que se hizo también es vincularse con los viveros de plantas nativas, como contaba también Marcela, y uno de los viveros municipales logró rescatar plantas porque nos interesa conservar la genética local para hacer restauración y enriquecimiento en la zona. Y bueno, el estudio de caso de un playón ferroviario nos permite comprender la importancia que tendría este sistema que fue creado, como le digo, entre fines del siglo XIX y principios del XX, que es el sistema ferroviario del área metropolitana, que se creó con una visión, que era una misión, que era el transporte público, pero que hoy las necesidades y la realidad cambió después de 100 años o 120 años. Y la verdad que lo que vemos es que tienen un territorio que puede tener el mismo uso fundacional, pero se le puede sumar también la conservación de la biodiversidad. O sea, debería integrar otros organismos y la realidad de conservar en esta región es bastante compleja porque está muy construida. Hay 40 municipios más la ciudad de Buenos Aires, que es otro distrito administrativo, más la provincia de Buenos Aires. Hay 42 distritos administrativos diferentes, con políticas diferentes, y es muy complejo generar acuerdos en temas ambientales y en cualquier otro tema, podemos decir. Y lo interesante es que este sistema ferroviario es manejado por un solo organismo y nacional. O sea que la gestión en realidad debería ser mucho más simple que poner de acuerdo a todos los distritos. Y lo que tiene la biodiversidad en general y la urbana en particular es, como decíamos al principio, genera beneficios a la comunidad local y lo que tiene atractivo este sistema es que permitiría distribuir esos beneficios en una superficie mucho mayor que si fuese una sola reserva. Y la superficie que estamos analizando equivale casi a dos reservas costaneras sur, que es la reserva urbana más conocida. Así que bueno, es un poco, vemos que es un estudio de caso entre la teoría y la práctica. Realmente nos parece que es muy interesante poder analizar usando como marco los objetivos de desarrollo sostenible. Y un poco el final es esto, ¿no? De lo que es las rutinas que llevan los gobiernos que vienen a veces desde hace muchas décadas en un mundo que ya no existe y esto de que el mundo cambia y la idea es que los organismos también puedan cambiar la administración del territorio. Entonces en ese sentido vemos muy interesante poder tratar estos temas en el ámbito universitario porque nuestra idea, como le decimos a los alumnos de la universidad, es que participen ya sea en su ámbito profesional o como ciudadanos en la planificación territorial y bueno, nosotros le decimos, ellos estudian biología a mis alumnos, le decimos que tienen que ir a reuniones que no los invitan, porque muchas veces se resuelve en pocos gremios este tema y poca gente, pero decimos tienen que ir a reuniones que no los invitan y hablar aunque no les pidan la palabra, porque ustedes, ellos están manejando una temática que es la biodiversidad que genera beneficios a todos y es un tema transversal en la actualidad. Así que bueno, nosotros tenemos el desafío de que estudien, como todos los ámbitos universitarios, pero después tratar de darle fuerza para que cuando salgan puedan involucrarse en estos compromisos que van mucho más allá de la profesión. Así que bueno, con este pequeño estudio del caso, este desafío que nos plantean las universidades, les damos muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Eduardo y Marcela. Muy interesante, la verdad que no conocía el espacio, así que vamos a buscarlo, vamos a buscarlo para recorrerlo además. Ustedes tienen, presenté en el chat si alguien tiene alguna pregunta o si quieren abrir el micrófono. No tenemos tiempo para grandes espacios de consultas, pero uno o dos preguntas después de cada presentación podríamos, digamos, hacer un pequeño intercambio. A mí me surgió la duda, por ejemplo, de si tienen identificados otros corredores ferroviarios dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que tal vez también podrían ser espacios para trabajos próximos. Sí, 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 están saliendo a partir de la comunidad de los vecinos, como contaba Marcela, más que nada de estos playones ferroviarios que son como estaciones más grandes y que se repite el proceso, se repite el proceso. Hay por lo menos dos grupos que están trabajando en playones ferroviarios, uno es en Chacarita, que se dedica a la clase de la estación, y otro en la zona de Caballito. Bueno, la verdad, y cuando vamos a esos lugares nos encontramos de vuelta con toda la flora originaria, y nosotros decimos que debería tener un tratamiento similar a lo que es una reliquia histórica, o sea, una casa histórica hoy, actualmente, en el mejor de los casos, se convierte en un museo. O sea, para nosotros, cuando vemos esa naturaleza, para nosotros es equivalente a lo que es el patrimonio cultural, una casa histórica. Esto es un paisaje histórico que quedó en miniatura y merece conservarse. Pero cuesta mucho que se entienda. Por eso también, de vuelta al ámbito universitario, que aprendemos grandes temas, que se yo, y le decimos, bueno, ustedes también tienen que aprender a ser convincentes, a explicar las cosas sencillas. Y bueno, y como decíamos al principio, entender cómo articular con grupos que a veces quieren ser autorreferenciales, nada más. Y además son espacios educativos a nivel universitario y a nivel de escuelas, ¿no? Que las mayorías de las escuelas no tienen espacios verdes, así que bueno, es un ámbito para ver realmente, en la ciudad increíble, pájaros y mariposas, que uno no creía que están allí. Sí, los alumnos en el primer cuatrimestre hicieron una propuesta de cartelería que no hay. Así que bueno, queda como un insumo más allá del involucramiento de los alumnos. Eduardo, Marcela, tenemos dos preguntitas, además de felicitaciones de Silvina y Elena, dos preguntitas que les pido respuestas escuetas para dar lugar a la próxima presentación. Adriana Fernández dice, ¿cuál es el ente ferroviario que dijo Eduardo que tiene bajo su órbita estos playones? Y ahora el nombre correcto, no me acuerdo, incluso tenemos una compañera que está trabajando ahí, no me acuerdo ahora. Bueno, no queda para averiguar, no hay problema. Sí, sí. Ahora acá lo puedo buscar y lo dejo en el chat. Bueno, y Daniela Oliveira pregunta, ¿no hay riesgo de aplicación de agroquímicos en estas zonas? Sí, sí, el manejo que se hace es un manejo que está, se hace todo lo contrario a lo que enseñamos en las aulas, decimos nosotros. O sea, no se puede aplicar agroquímicos en un ámbito urbano y se están haciendo eso. Yo estoy hablando más de los playones y de los terraplenes, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que lo que tenemos que colaborar es esto, hacer entender que estos espacios generan beneficios, pero que también un mal manejo, como es poner venenos en la ciudad, puede generar efectos negativos, nocivos en la gente, que a veces no son de corta distancia, o sea, uno no se muere al día siguiente, pero empieza a tener problemas y después va a ser más susceptible a enfermedades y no va a encontrar necesariamente la relación con la aplicación de esos agroquímicos tan fácilmente. Y además otra cosa, quisiera agregar que habría que capacitar al personal de mantenimiento para que distinga qué cosa es un suyo y qué cosa es una especie nativa que hay que conservar, ¿no? Distinguir malezas de la ciudad nativa. Así que bueno, entonces nos queda mucho por hacer todavía. Bueno, Marcela y Eduardo, les agradecemos muchísimo la presentación y cualquier, de todos modos, aunque demos lugar a la próxima, si alguien tiene alguna duda, por favor, coméntelo y les hacemos llegar las consultas a Eduardo y Marcela. Bueno, si les parece bien, pasamos al próximo escrito. Muchísimas gracias a ustedes. El segundo escrito que va a ser presentado se denomina... Yo te ayudo. Responsabilidad sobre la inclusión universitaria ante la desastres naturales. Perdón, no extendía la letra. ¿Están presentes Mari Cruz de Urioste? Sí. Para la presentación. Bueno, y también creo que no está presente María Chastur, que también ha participado del escrito. Mariana está con nosotros ahora, solo estoy yo. Perfecto. Bueno, muy bien. Les leo entonces una breve reseña del currículum de María Cruz de Urioste. Es licenciada en Psicología de la Universidad Católica de San Pablo, La Paz, Bolivia. Se especializó en diversas universidades del mundo en el área de terapia familiar y de pareja, perspectivas de género y responsabilidad social universitaria. Tema en el que participa activamente desde hace más de 35 años. Asimismo interviene en áreas de desarrollo comunitario, en sectores vulnerables y como docente universitaria, investigando y publicando artículos especializados en las temáticas descriptas. Así que con mucho gusto cedo la palabra a Mari Cruz. Muchas gracias por esta oportunidad. Voy a presentar un tema. Voy a compartir en pantalla la presentación. A ver, un segundito. Tengo un. Ahí se ve la esquela. Ok. El tema que presento hoy es el tema de responsabilidad social universitaria. Vuelvo a la página anterior. En intervención ante desastres naturales en el parque Noel que es mercado. La universidad UPSA, que es la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, tiene como política intervenir ante desastres naturales donde todas las instancias de la universidad participan. Desde la gestión universitaria, la docencia, la investigación y también la extensión. El DAVE, el departamento donde presido, es el coordinador de estas acciones cuando sucede un desastre natural. Nosotros tenemos dos líneas de acción dentro de este tema de desastres naturales, o sea, de responsabilidad social universitaria. Y todos nuestros programas están altamente vinculados con las ODS. En esta oportunidad presento uno de los programas. Uno está referido a la responsabilidad social universitaria que se llama Juntos a Futuro, que tiene un programa de responsabilidad con comunidades vulnerables. Y el otro específico, el que hoy presento, tiene que ver con los desastres naturales. En esta oportunidad voy a hablar sobre los incendios forestales que vienen sucediendo en Bolivia. Justamente al inicio, Estela me preguntaba cómo estaban los incendios, o cómo estaba el clima en Bolivia, en Santa Cruz en particular, y le comenté que estamos en esta situación, con incendios terribles, una situación dramática, el humo, una contaminación altísima. Y bueno, vienen sucediendo estos incendios hace muchos años. Antes eran esporádicos y ahora se ha vuelto como un problema recurrente. Más de 3.700.000 hectáreas se pierden por año. Aquí vemos las imágenes devastadoras de estos incendios. Amenazan a las aves y a toda la biodiversidad que el bosque representa. Este video que estoy presentando fue parte del recorrido que hicimos para llegar al lugar donde intervenimos en esta ocasión de piso firme. Y son kilómetros de kilómetros de bosque quemado. En este momento, Santa Cruz sigue viviendo esta situación. La esperanza que me da es que donde intervenimos el año pasado, no han habido incendios en esta ocasión. Esta es una esperanza. Y este es el lugar al que llegamos, que se llama piso firme. Es una comunidad que queda en el Parque Noel que es Mercado. El Parque Noel que es Mercado ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Está a 650 kilómetros de Santa Cruz. Y bueno, nosotros llevamos primero una respuesta de insumos a la comunidad como una respuesta inmediata. Y hacemos una intervención ante desastres naturales. Nuestra intervención ante desastres naturales está manejada con una metodología que se llama los aspectos que se consideran como prioritarios en la evaluación del impacto. Es el impacto psicosocial que sobrepasa la capacidad del manejo emocional, la manera de afrontar los afrontamientos de los hogares en el desastre, cómo el daño ambiental afecta el estilo de vida tanto de la comunidad como de a nivel individual. Y posteriormente se evalúa el daño que ha ocasionado el desastre natural, consecuencia del medio ambiente. Y para finalizar, se hace una evaluación con la proyección afronta. Por alguna razón no puedo pasar la lámina. Es como que se me hubiera quedado colgada. Un segundito, vamos a ver. Entonces, ante un desastre de esta magnitud, la UPSA tiene un plan de acción. ¿Cómo funciona el plan de responsabilidad social de la universidad? Primero, lo que hace es, la alta gerencia trabaja, da una orden o una dirección de que debemos responder ante una situación de emergencia. Entonces, a nivel docente se ocupan algunas materias en particular están hipervinculadas con temáticas particulares sobre el desastre natural. Trabajamos un trabajo de investigación. Y la metodología que utilizamos en este caso es la investigación en acción participativa. De tal forma que lo que buscamos es identificar las necesidades sentidas de la comunidad respecto a la emergencia que se ha vivido. Nos ponemos en contacto, primeramente, con las autoridades de la comunidad, en este caso es la cacique, y también está con él el director del parque, que es Mercado, que es este lugar emblemático que elegimos por haber sido declarado un patrimonio nacional de la comunidad. Llevamos esta cantidad de insumos para dar respuesta a las necesidades básicas después de una emergencia sanitaria o de emergencia posterior a los incendios forestales y fue conectada por toda la comunidad universitaria. Este es un esfuerzo de la comunidad hacia el piso firme. Aquí vemos el camión de traslado, que no tiene más trascendencia. Y este lugar que realmente es hermoso, que es el piso firme, es una comunidad, por su biodiversidad, es realmente un sueño estar allá, pero se ve con mucha tristeza como el bosque ha ido erosionando gran parte del piso. Aquí tenemos a la comunidad reunida, y a partir de este encuentro, ellos deciden que la mejor forma de intervenir es que nosotros vayamos a sus casas, nos abren sus puertas, para entrevistar y dialogar sobre esta temática. Se han entrevistado a más de 30 familias, y cuando la información se satura, es decir, todos repiten más o menos lo mismo, es cuando la información queda cerrada y entonces suspenden las entrevistas. Después de estas entrevistas, los resultados alcanzados fueron los siguientes. Estas fueron nuestras temáticas iniciales, pero surgen a partir de ellos mismos los temas que ellos nos plantean. En relación al impacto ambiental, los incendios forestales pueden alterar el ciclo hidrológico, afectando la cantidad y la calidad de agua disponible en la región. Y lo más evidente es que haya sequía del río, migración de animales lejos de su habitación original. No sabemos, según lo que en propias voces de las personas vean, no sabemos qué va a pasar. Los peces mueren debido a la contaminación del agua. ¿Y por qué es tan importante para ellos los peces? Porque es un medio de vida por el que atraviesan. Aquí tenemos, y por lo tanto, miren, ahí tenemos una imagen de los peces que nosotros vimos ahí muertos por producto de los incendios. Tiene un impacto a nivel alimentario. La clara disminución de peces en el río causada por la calidad del agua se ha visto afectada por las cenizas de los incendios. Esto contribuye a la pérdida del recurso vital para la comunidad, los peces y la calidad del agua. La pérdida de recursos agrícolas, porque la tierra se ve contaminada y los microorganismos de la tierra quedan destruidos por la ceniza. Pisar el bosque quemado es terriblemente doloroso, porque es como andar en algo que todo está muerto. Es muy triste esa sensación. Luego tenemos el impacto en la salud. Miembros de la comunidad experimentaron dolores de cabeza, ardor de los ojos, se quedan en la garganta, problemas respiratorios, problemas gastrointestinales. Hay una serie de enfermedades producto de un impacto de esta naturaleza. También trabajamos con niños, aunque en esta parte de la investigación no mencionamos al respecto, pero los niños también estaban muy afectados por esta misma situación. El incendio también tiene un impacto en la comunidad, en su economía, debido a que viven básicamente del turismo, el impacto a largo plazo es el turismo que tradicionalmente era traído por la diversidad, la fauna y la flora. Los recientes incendios han alterado de manera drástica el paisaje, generando una clara necesidad de restauración para poder recuperar el atractivo turismo. Entonces, en muchos aspectos, la comunidad ha sido muy afectada por esta situación, pero sin embargo, la proyección a futuro era en la asamblea final, donde nos encontramos nuevamente toda la comunidad y compartimos estos resultados, ellos mismos generan acciones de cambio. O sea, no esperan tanto que vengan de afuera a la ayuda, sino que ellos sienten la necesidad de trabajar colaborativamente con la comunidad, con las autoridades, con las organizaciones, para recuperar el bosque. Y afirman que deben organizarse como una comunidad para elaborar un plan de acción y afrontar la situación para restaurar el bosque y las áreas afectadas. Lo bueno es que a pesar que en este momento en el Santa Cruz, los incendios forestales estén en su máximo nivel, es realmente muy preocupante para nosotros esto, en piso firme, donde estuvimos el año pasado, que los incendios no sucedieron. O sea, que de alguna manera hubo una respuesta positiva a las intervenciones que la comunidad planteó. Bueno, eso era la manera rápida de poder presentar el proyecto de investigación y de responsabilidad social que tenemos en la obra. Muchas gracias, Maricruz. Tenemos una preguntita en el chat de Roberto. Pregunta, ¿esos incendios son naturales o provocados? Gracias. Hay una segunda parte de la pregunta que dice ¿cuál es el destino de las tierras después de los incendios? Que en parte ya fue respondida, pero por ahí podría ampliarla. A ver, lamentablemente, normalmente los incendios forestales son incendios provocados y hay una política del Estado que está buscando la expansión de las tierras agrícolas y entonces de manera no, de una manera muy descontrolada es que se da el tema de los incendios y lo que nos contaba la gente de la comunidad es que primero se acaban con los grandes bosques después estos árboles que nosotros lo vimos tardan como 40 años en crecer para el próximo año esas tierras ya no tienen esa misma calidad y por lo tanto hay un deterioro permanente y eso es lo que se busca, expandir la tierra agrícola y no hay medidas y políticas del Estado que realmente sean muy firmes como para acabar con estas medidas tan destructivas ¿Pero después de cuánto tiempo pueden ser reutilizadas para cultivo? En realidad muy pronto se pueden reutilizar para cultivo depende cómo se puede abonar la tierra y cómo se puede reutilizar la tierra pero también es un tema de dotación de tierra entonces ahí hay políticas del Estado que están contribuyendo a que esto se sea lamentable Sí, la expansión es muy grande este año en Buenos Aires mismo esta semana tuvimos alertas de uso de barbijo justamente atendiendo a las emanaciones de polvillos que podían llegar de los incendios en Bolivia otro año yo no lo había escuchado sí, de sectores más cercanos pero no de Bolivia que está de Buenos Aires relativamente distante Está terrible nosotros por ejemplo dentro de la casa con todas las ventanas cerradas las puertas cerradas el humo se siente de una manera que te afecta seguro, seguro bueno, muy interesante su presentación Maricruz no sé si alguien quiere abrir el micrófono y comentar algo o hacerle alguna pregunta al especialista con respecto también a temáticas vinculadas a su otra expertise que tiene que ver con la formación en terapia familiar y de pareja y su inserción en comunidades vulnerables en este caso la presentación tuvo que ver con esta temática puntual vinculada con los ODS bueno Maricruz le agradecemos muchísimo su presentación y cualquier consulta que surja la vamos a dejar en el chat y se la vamos a hacer llegar muchas gracias muchas gracias muy bien entonces pasaríamos a la tercera exposición que tiene que ver con el escrito en el que intervino la gente de Brasil yo ahora voy a leer sus nombres no sé quiénes están presentes sí, vi a Vilmar Alves Pereira en el chat si quiere abrir el micrófono y confirmarme su presencia Vilmar sí, estoy presente bueno, gracias también forman parte del escrito Loriej Pessoa Vitancourt y Laudimir Luis Lazzart no sé si ellos están presentes no, no conseguieron estar con nosotros hoy bueno, bueno, no hay problema Vilmar, entonces vamos a contar con su presentación les leo al auditorio rápidamente una pequeña síntesis de su currículum Vilmar Alves Pereira es postdoctor, señor en educación filósofo, educador popular e investigador profesor en diversas universidades en Mato Grosso, Brasil, México y Puerto Rico es editor ejecutivo para América Latina de la revista iberoamericana de estudios de educación por la UNESP Brasil asimismo es maestro colaborador invitado del Ministerio de Educación de Nicaragua desde el año 2017 interviniendo en la formación de maestros en la perspectiva de la educación popular y ambiental es también conferencista en diferentes países de América Latina y en Portugal el escrito tiene que ver con la siguiente temática ética y responsabilidad social universitaria y los desafíos a la gestión y las prácticas de extensión de las instituciones de educación superior el caso de la Universidad do Estado de Mato Grosso, Brasil adelante Vilmar por favor con su presentación muchas gracias por la oportunidad gracias por la invitación y por este espacio que para nosotros es muy precioso la temática que nosotros tratamos en este capítulo es una temática que está de cierta manera desarrollada en tres momentos en el primer momento una discusión epistemológica sobre qué es la responsabilidad social y cuál la posibilidad de pensar la responsabilidad social asociada a la temática de la ética en el segundo momento nosotros presentamos una experiencia que es la experiencia de una universidad con 50 años esta universidad está en el centro de la Amazonia es un estado en el Brasil tenemos dos estados de Mato Grosso tenemos Mato Grosso del Sur y Mato Grosso esta universidad se radica a 200 kilómetros desde la capital que es Cuyabá en el estado del Mato Grosso es una universidad con campos con distancias en la Amazonia de mil, mil y doscientos de un campus a los otros y de cierta manera se radica en un universo muy amplio para ustedes tener noción tenemos una de las mayores biodiversidad étnica, cultural en este contexto pantaneiro de nuestro Pantanal y también del contexto amazónico tenemos en torno de 43 etnias de pueblos originarios y esta universidad que nació a 50 años atrás tiene una preocupación desde su origen con la cuestión de una universidad para enfrentar las desigualdades sociales, culturales y las problemáticas entonces estaba a mirar con mucha atención el trabajo anterior porque acá en este momento estamos a vivir falta de aire porque hay un dato que salió esta semana científicamente donde se piensa que el Pantanal que es este contexto muy encharcado de aguas solamente va a durar más de 30 años y este es un dato del Ministerio del Medio Ambiente del Brasil que podremos en el futuro breve no tener más el Pantanal y el fato está de cierta manera vinculado a la cuestión de la deforestación de las queimadas del garimpo de los hidronegocios y toda esta cuestión ¿por qué estoy haciendo este contexto? porque es justamente este el tema de nuestro capítulo donde en un primer momento presentamos la origen de la ética y responsabilidad social y demarcamos epistemológicamente responsabilidad social como una temática que emerge desde el campo de los fundamentos del mundo corporativo en un segundo momento aproximamos la cuestión de pensar la responsabilidad social asociada la cuestión de la ética porque si no no es posible no es responsabilidad social sin ética y también en esta parte empezamos una reflexión sobre la potencialidad de definir que hay una diferencia muy fuerte cuando se habla de una responsabilidad social en educación donde no trabajamos con productos donde trabajamos con personas y cuando se trabajamos con personas se debe cambiar este horizonte mercadológico entonces esto es un primer momento de hacer una conceptuación de definir principios que puedan de cierta manera adotarnos una posición y de esta manera cuando presentamos la identidad de la universidad del estado de Mato Grosso y sus fundamentos sus principios el enfrentamiento de la desigualdad lo respeto a la biodiversidad y demarcamos este contexto es porque presentamos una de las experiencias de la universidad del estado de Mato Grosso que es un núcleo que se llama Unitrabalho Unitrabalho mejor diciendo en español el Unitrabalho es un núcleo que agrega formación en los contactos con los pueblos con toda esta diversidad que yo estoy a mensurar el Unitrabalho es un núcleo donde se pensa la cuestión de la formación ético-política crítica de los campesinos y acá hay muchos movimientos sin tierra hay muchos movimientos de lucha por la tierra hay algunos con orientación de formación ética-política desde el movimiento de los trabajadores sin tierra que es conocido en todo el mundo hay también la cuestión muy fuerte de las luchas por identidad de las políticas públicas del Estado que no respetan la mayoría de nuestros pueblos originarios con libro didáctico con pensamiento urbanizado que no se conecta con la realidad de la vida nosotros hacemos la formación por Pablo Freire de la educación popular comprometida éticamente con la identidad con la formación con el sentimiento de pertenencia y también de refuerzo de la identidad nuestra universidad hay graduación y maestría en saberes interculturales indígenas nuestra universidad hay formación específica para los pueblos originarios y por ejemplo hay maestría específica de maestría intercultural donde los maestros también ya son indígenas de pueblos originarios mas esta fusión de horizontes por ejemplo cria alguna tensión para tensar la responsabilidad social porque hacemos una formación ético-política hay una demarcación por ejemplo que de cierto modo es una tensión muy fuerte con los que trabajan con el agronegocio que no nos gustan de nuestra presencia de información en los asentamientos tenemos problemas también con los hidronegocios amazónicos todo este pueblo que ven con las usinas y de eléctricas también hacemos la formación para refuerzo de la pertenencia y es que quiero decir con muy tranquilidad que es muy fuerte el papel de la educación popular crítica transformadora a punto de los indígenas hablar de la siguiente forma cuando no teníamos educación perderíamos nuestras terras la educación no es solamente un acceso a las información en este contexto la educación es un instrumento de resistencia por qué no decir de sobrevivencia entonces la universidad el tiempo todo hace ese movimiento hay algunas demarcaciones muy claras por ejemplo los pueblos indígenas escriben cartas para la secretaría del estado de la educación diciendo nosotros no aceptamos este libro didáctico porque este libro didáctico no dialoga con nuestra realidad pero nosotros hacemos acá una educación con diferencia y demarcan si sí la otra manera de trabajar esto te sido muy importante porque es una formación para el protagonismo y la universidad de cierta manera está en diálogo permanente entonces es una experiencia de una responsabilidad social que pensa también por ejemplo las otras formas de sobrevivencia entonces temáticas como bioeconomía economía solidaria en los pueblos originarios temática como cooperativismo solidario todos estos se centran en este centro que se llama Unitrabajo en este núcleo de Unitrabajo donde nosotros trabajamos para el refuerzo de la pesca artesanal y ahí tiene la pesca más predatoria hay estos conflictos que son de cierta manera reflexos de resultados del sistema principalmente del sistema capitalista y para nosotros es muy claro que en esta perspectiva de una formación crítica y ahora vivenciando esta cuestión de la deforestación del veneno del agronegocio de las queimadas de los incendios que el sistema capitalista como dice Michel Lovie no es solamente un sistema de destrucción de la vida de descuido con la vida pero es un sistema de destrucción de la vida por tanto es un movimiento que nosotros hacemos y tenemos respaldo institucional tenemos una responsabilidad social muy fuerte muy engajada con los movimientos sociales populares y hacemos ese movimiento con la participación de estos segmentos identitarios en todos los eventos en los cursos de la universidad como la presencia de ellos no es una presencia distante es una presencia muy comprometida entonces este capítulo que compartimos con ustedes es también una oportunidad para nosotros por eso estamos muy contentes y agradecidos de demostrar una experiencia verdadera que ocurre en nuestra Amazónia pero con todos los problemas socioambientales Brasil vive una contradicción y ya voy a cerrar mi presentación vive una contradicción entre el país de la COP30 que asumió la COP30 con buenos discursos de la sustentabilidad un país sustentable está se haciendo algunos movimientos pero la contradicción es que en el mundo real en el cotidiano tenemos muchos desafíos como por ejemplo ahora ayer la noticia que teníamos 150 brigaderos para cerrar con el incendio en un universo inmensurable por tanto la educación como instrumento de transformación como engajamiento ético-político como compromiso ético-social y como compromiso de transformación que aprendimos con Pablo Freire es muy interesante para pensar entonces la concepción de una responsabilidad social muy cercana de la comprensión de la extensión y las investigaciones las pesquisas nuestra línea por ejemplo línea de investigación que yo hago en la maestría es diversidad hay una línea de investigación solo sobre la diversidad y la diversidad está asociada a estos pueblos muchísimas gracias devuelvo la palabra los dos colegas que escribieron con yo doctora es coordinadora coordinadora de nuestro curso doctora Lorieje Pessoa no puede estar con nosotros el doctor Laudemir que trabaja con los movimientos del campo en este momento está haciendo una formación mas estoy acá a representarlos y tenemos interés muy muy cierto de hacer más parcería con la red y queremos brevemente conversar con Estela para estar más cercanos de la red porque nosotros ya tenemos muy claro que esta ecuación no se resuelve solitariamente las redes son donde nosotros nos reconocimos y tenemos fuerza para enfrentarnos las dificuldades gracias devuelvo la palabra bueno muchas gracias Vilma muy interesante la presentación y la temática todo un desafío el que ustedes llevan adelante cotidianamente es evidente acá María del Carmen le dice Vilma muchas felicitaciones por este trabajo consideras que se logra empoderar a las comunidades a través de este enfoque de la educación popular se logra visibilizar sus necesidades Vilma esperamos tus comentarios es muy importante estamos ahora con un proyecto para hacer en el Xingu que es bien en la frontera del Mato Grosso y estamos para hacer un tiempo de 10 días en la comunidad de hacernos el trabajo en la comunidad sobre pesca artesanal sobre las sus dificuldades y me gustaría de decir cómo es importante ese contacto con la comunidad mira por ejemplo o que ocurre ligamos para el cacique estamos para ir un grupo de 10 10 pesquisadores investigadores ustedes nos receben si, si queremos saber son solamente 10 o son más no, en torno de 10 ah, sí entonces está bueno porque para ustedes llegarem a vivir con nosotros nosotros vamos construir una casa para ustedes yo pergunto en el sistema capitalista ¿quién construye una casa para recibir las personas? es una otra escala axiológica ontológica cosmológica cultural ellos van hacer un espacio para nos acolher lá y cuando nosotros vamos cambia todo nuestro referencial porque todo lo que nosotros llevamos es todo partilhado es una otra cosmovisión y esto tiene sido muy importante porque estos referenciais nosotros estamos levando para la universidad para cambio en los currículos entonces decía una indígena maestra de educación de jóvenes y adultos para todos yo no conocía a forma de educar correctamente mis parentes pero yo sabía que no era de la forma como estaba en el libro didático y yo pregunté a ella como usted hace entonces yo empecé a trabajar a partir de los saberes de nuestra comunidad y alfabetizó sus propios parentes a partir y yo decía para ella pero esto es Pablo Freire yo no conocía Pablo Freire pero yo ya hago de esta forma entonces hay saberes como decía que hablaba Pablo Freire los saberes populares ancestrales preceden los saberes académicos tenemos que reconocer esto entonces un dos movimientos muy importantes de estas visitas de este encuentro es cambio en los currículos cambio en las normativas y esta maestría que tenemos con maestría intercultural ha tensionado la universidad principalmente la concepción más positivista el modo de hacer ciencia ha provocado algunos cambios muy interesantes entonces nosotros tenemos estamos siendo los más beneficiados con esta experiencia sin duda alguna cambios cambios en las mentes sobre todo si si me imagino la verdad que es sumamente interesante me preguntaba cómo hacían para conformar equipos porque la diversidad del plantel docente es muy grande el primer desafío debe ser ese ponerse de acuerdo entre ustedes porque son muy disímiles seguramente las miradas partiendo de distintos lugares pero bueno evidentemente muy enriquecedor sería muy lindo conocer cómo fue esa experiencia en la casa que les construyeron bueno bueno Vilmar muchísimas gracias por la por la presentación y por hacernos llegar este este recorte de la experiencia que ustedes viven en su universidad la siguiente exposición tendría que ver con ética y perdón con altos estándares no sé si está presente Jessica del Carmen Benítez que es la autora del escrito si no pasamos a la siguiente no la veo conectada no no bueno entonces pasaríamos a la siguiente les recomendaríamos la lectura simplemente si les voy a leer de qué se trata el escrito para por una cuestión de respeto al temario que se llama altos estándares de excelencia académica y responsabilidad social universitaria en comunidad laica a cargo de Jessica del Carmen Benítez Ronquilio que es licenciada en ciencias de la comunicación social bueno pasaríamos a la siguiente exposición que se denomina inspirando el cambio la experiencia de una jornada académica por los ODS que estaría a cargo de Rosa Vega Cano y Fabiola García Rangel ¿se encuentran Rosa y Fabiola presentes? sí sí están están muy bien gracias Estela les leo entonces una pequeña síntesis del currículum de ambas Rosa Vega Cano es doctora en gestión de la educación superior por la Universidad de Guadalajara México es profesora e investigadora de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desarrollando temas tales como educación superior y desarrollo sostenible responsabilidad social universitaria internacionalización de la educación superior y la perspectiva de género en las instituciones de educación superior temáticas sobre las que asimismo ha publicado artículos y libros diversos Fabiola García Rangel es licenciada en sistemas computarizados y maestra en administración con formación docencia universitaria e investigación en responsabilidad social universitaria empresarial planeación estratégica gestión de la innovación y rediseño curricular con presencia nacional e internacional ha fundado instituciones e integrado redes siendo actualmente colaboradora en la coordinación de planificación y fortalecimiento de la Universidad Michoacana de México entonces les cedo la palabra a Rosa y Fabiola adelante gracias Claudia buenas tardes para todos les saludamos desde aquí de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo nos ubicamos en la ciudad de Morelia México y como siempre pues un gusto participar en estos espacios que promueve la red latinoamericana de cooperación universitaria ya son varios eventos en los que hemos tenido la oportunidad de colaborar y es un gusto sostener esta buena comunicación y esta colaboración a través de Estela muchísimas gracias de nuevo por la invitación lo que nosotros queremos compartirles el día de hoy es una experiencia que hemos tenido aquí en la en la universidad a lo largo de un año prácticamente en las materias que se cursan en la facultad de economía de nuestra universidad y no solo en un semestre sino que fue una iniciativa que surgió a partir de la inquietud de tres docentes que estuvimos trabajando con diversas asignaturas y sobre todo también pretendiendo involucrar a estudiantes de diferentes semestres porque nos dimos cuenta que muchas veces los estudiantes de primer semestre no tienen comunicación con los de semestre o los alumnos de semestres más avanzados y también pues los que van ingresando a la carrera pues siempre tienen esa inquietud de para qué me va a servir esto que estoy viendo en esta materia y también a partir de ese trabajo conjunto desde estas tres docentes que coincidimos aquí en la facultad de economía pues también nos tomamos de la mano con Fabiola que desde hace tiempo ya ha estado trabajando el tema de responsabilidad social universitaria aquí en la universidad incluso pues inició con los trabajos hace años desde la administración central entonces este es el trabajo que queremos compartirles y que está por ahí en uno de los capítulos del libro lo hemos dividido en dos partes porque son fueron dos etapas que se pensaron así porque vimos que era necesario tener algunas actividades que reforzaran los conocimientos teóricos en el aula pero que nos permitiera sacar a los muchachos de los salones que tuvieran ese vínculo con el exterior que es lo que tanto nos hace falta en muchas ocasiones a las universidades en ese sentido entonces organizamos algunas actividades del primer semestre por ejemplo incorporando a estudiantes de la materia de economía política clásica los chicos de estadística en su tercer curso y la materia una materia que se cruzaba en octavo semestre que es género en la economía y desarrollo sustentable en ese sentido lo primero que organizamos fue una conferencia en donde se ponía a discusión digamos lo que es pues la estructura del sistema capitalista con lo que ven los estudiantes en esa materia de economía política sobre teoría del valor y para luego entrar digamos a una sesión práctica en un tianguis del trueque para que conocieran ellos que hay otras formas de intercambio y no solo estas formas capitalistas a través del dinero en ese sentido lo que hicimos nosotros fue invitar a productores locales de la región de una región indígena de aquí del estado que es conocida como la meseta purépecha y también de la zona del lago de Pátzcuero por ahí seguramente tendrán algún referente porque es un lugar muy conocido turísticamente y bueno ahí ellos tuvieron esa posibilidad de hacer trueque con esos productores locales acercando también productos de primera necesidad para ellos y finalmente lo que hicimos fue para el trabajo en la materia de estadística ellos participaron con una encuesta para los asistentes para saber cómo recoger un poco cómo había sido la experiencia de quienes asistieron al tianguis del trueque y también para los estudiantes de octavo semestre hacer un análisis a través de entrevistas un análisis de datos de entrevistas en profundidad a los productores locales y de esto pues se hicieron algunos reportes en el caso de los chicos de primer semestre elaboraron infografías tercer semestre resultados de sus encuestas como les comentaba y del último semestre el análisis cualitativo de las entrevistas en esta segunda etapa como les comentaba la doctora Rosy después de tener ya listo el terreno académico de la investigación con fundamentos ligados a asignaturas se pensó en organizar un tema que relacionar otras dependencias no solamente dependencia la dependencia académica que en este caso es la facultad de economía sino que participaran otras oficinas como la coordinación de proyectos transversales y responsabilidad social institucional y la coordinación de planeación infraestructura y fortalecimiento universitario en la que yo me encuentro colaborando y se organizara una jornada por la tierra y los objetivos del desarrollo sostenible siguiendo la misma congruencia con los temas que se vieron en la parte académica y buscando integrar diferentes actividades en las que no solo los jóvenes que venían participando en la primera parte del proyecto sino toda la universidad toda la comunidad universitaria de estudiantes docentes personal administrativo incluso invitando a participar a la comunidad cercana a la universidad en este tipo de iniciativas y a una escuela que tenemos aquí muy cerca cruzando la calle a una primaria a participar en estas actividades entonces se diseñó esta jornada se hizo la difusión con este cartel que aquí les mostramos y se volvió a repetir esa experiencia del tianguis del trueque ahora abierto a toda la comunidad universitaria parte de las actividades aparte la primera actividad fue una conferencia en la que un estudiante del doctorado en economía social y solidaria de aquí de nuestra universidad nos habla de los diferentes tipos de consumo que otra economía es posible y tenemos estos talleres en los que se habla del consumo local de la importancia de cuidar las cosas que consumimos de dónde provienen los recursos qué hacemos con los desechos y así se dan estos tres talleres abiertos como les comento a toda la comunidad universitaria la experiencia pues resulta muy enriquecedora con mucha participación tenemos participación de niños de la primaria que vienen a tomar el taller de composta en el taller de cata de mieles hay un gran interés y participación se habla de la importancia de la responsabilidad social en la producción y el consumo de productos locales jóvenes de diferentes carreras tuvimos un muy buen impacto y una buena respuesta como pueden darse cuenta todos los talleres fueron en los jardines de la universidad aquí se alcanza a ver parte de lo que se vivió en ese momento tenemos de fondo la facultad de arquitectura y las oficinas de la coordinación de planeación con relación a lo que se buscaba como parte del aprendizaje para los jóvenes en este ejercicio el estudiante tiene un papel más activo y protagonista ellos se acercaban voluntariamente a registrarse en los talleres a asistir a la conferencia y a participar en el tianguis del trueque hubo un intercambio muy interesante en el que los jóvenes llevaron lo que la comunidad pedía para el intercambio y buscaron los productos que ellos deseaban intercambiar entonces ahí pues tenemos ese trabajo en el que hay un poco de empatía y se busca el cambio de perspectiva de los jóvenes se requirió poco presupuesto pero si hubo un presupuesto para este proyecto en el que se logró también combinar el apoyo de la coordinación de la investigación científica la coordinación de proyectos adversales y responsabilidad social y la coordinación de planeación de la universidad ¿qué logros se obtuvieron de aprendizaje y en la comunidad? pues con la primera etapa está esta clara contribución al desarrollo de habilidades teórico metodológicas en la investigación particularmente del área de la ciencia económica la familiarización con herramientas digitales para el análisis de información tanto cuantitativa como cualitativa que los estudiantes involucraran con actividades en contacto con la tierra el trueque la participación con los productores locales y la aproximación a los jóvenes a otras formas de cubrir las necesidades además de las del mercado bueno finalmente este tema de la vinculación con entre dependencias con actores externos y la incorporación de la perspectiva de la agenda del desarrollo sostenible en la agenda institucional y bueno un poco para las reflexiones finales que nos que nos quedaron y que queremos compartir con ustedes es pues esta idea de que la responsabilidad social no tiene que surgir necesariamente desde la autoridad central finalmente somos los docentes quienes estamos directamente en comunicación con nuestros estudiantes y desde ahí también se pueden gestar iniciativas interesantes también la importancia de dejar de estar trabajando de una manera tan aislada en el conocimiento muy centralizado y empezar a hacer trabajo interdisciplinario y pues también más allá de buscar el desarrollo de competencias duras digamos que también son importantes lo que nosotros buscábamos era apoyar el fortalecimiento de las habilidades para la sostenibilidad de nuestros estudiantes bueno de nuestra parte sería todo muchísimas gracias bueno muchas gracias muy interesante la presentación siempre la participación de los alumnos en este tipo de actividades es muy difícil de lograr y evidentemente hubo mucho mucha planificación previa para lograrlo le consulto al auditorio si tiene alguna pregunta puntual para hacerles a Rosa y a Fabiola yo lo que pensaba es un poco cómo fueron logrando el incentivo por parte de digamos para que los alumnos efectivamente participaran no sé si tuvieron algún sistema de créditos o algún tipo de mención especial como para lograr que esta participación también se canalizara desde el punto de vista académico sí bueno creo que tuvo que ver con la muchísimo trabajo de sensibilización porque sí lo que nosotras queríamos evitar era que asistieran a la conferencia a cambio de un punto por ejemplo adicional en la calificación más bien lo que queríamos era promover que hubiera un interés genuino de parte de nuestros estudiantes y sí de alguna manera el peso que tenía en la calificación pues era el integrar en un trabajo final que además debieron exponer en una sesión que hicimos en donde participaron todos fue una jornada maratónica para exponer los resultados de sus trabajos porque lo que quisimos es que nuestros estudiantes de primer semestre vieran el resultado del trabajo de asignaturas que llevan en tercer o en noveno semestre entonces un poco fue jugar un poquito con esas dos situaciones sí darle un peso porque en ese sentido no era tan voluntaria la participación pero por el otro lado hacer conciencia de que no era una calificación directa digamos medida en puntos y en ese sentido pues sí la verdad es que es de reconocerse la buena disposición que tuvimos de los estudiantes que participaron muy decididamente sí fue una experiencia con mucho trabajo pero muy gratificante en ese sentido seguro María del Carmen le dice felicitaciones yo creo en la participación de los estudiantes Daniela Oliveira le dicen lo lindo de la participación pública es que siempre está la esperanza de que ellos sean replicadores en este caso fuera del ámbito universitario y así el mensaje se siga pasando también entre los docentes es difícil de sembrar esta esta mirada ¿no? de la importancia de la participación y el intercambio con la comunidad en este caso los docentes tuvieron una participación activa además de ustedes como mentoras sí tuvimos bueno siempre somos muy creyentes de que las redes de colaboración son muy importantes hacer esa comunicación con otros docentes esa invitación a que participaran a que invitaran a sus alumnos la universidad michoacana el campus en el que nos encontramos aquí en Morelia es un campus bastante grande prácticamente el 80% de las carreras se encuentran en este campus y ubicamos los talleres y la conferencia en el corazón de este campus entonces simplemente pasar por ahí era ya sentirte atraído por la actividad y pues los docentes con los que pudimos hacer esa plática y esa red también invitaron a sus alumnos es indispensable hubo un compromiso desde la autoridad central también inauguró la jornada nuestra rectora y eso pues también le da una presencia institucional a este tipo de iniciativas sí sin duda sin duda bueno muchísimas gracias por compartirlo y quedamos atentos si hay alguna consulta en el chat se las hacemos llegar muchísimas gracias Rosa y Fabiola gracias gracias Gracias.